Tenemos la conexión a nuestro estudio central, donde los teléfonos están ardiendo. Faltan pocos segundos para que se cierren las líneas. Estamos recibiendo las últimas llamadas para votar vuestro episodio favorito. Y ya tenemos los tres finalistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El mejor episodio vuestro favorito! ¡El episodio que seríais capaces de ver una y otra vez sin descanso! ¡Es el invitado revoltoso!